Más de 70.000 visitantes y 7 buques internacionales arribaron a los puertos de Nicaragua, reporta la Empresa Portuaria Nacional. Actividades desarrolladas en los puertos de Nicaragua del 23 al 29 de octubre del 2023. Ocho buques llegaron al país en la semana. En Puerto Corinto se atendió 7 buques internacionales y 3 buques containeros. Importación de 1.164 contenedores con mercaderías varias, azulejos y artículos escolares. En importación se manejaron 493 contenedores con chatarra, maní, azúcar y café. En total 1.657 contenedores con 2.879 teus equivalentes a 24.088 toneladas métricas. 3 buques tanqueros se importaron 16.848 toneladas métricas de búnker, 6.581 toneladas métricas de gasolina y se exportaron 5.000 toneladas métricas de aceite de palma. En total la carga manejada fue de 28.429 toneladas métricas. Se atendió un buque granelero y se importaron 12.250 toneladas métricas de maíz, 12.139 toneladas métricas de harina de soya y 7.935 toneladas métricas de trigo. En total 32.324 toneladas métricas de mercadería granelera. En el puerto Arlen Sioux se atendió el buque internacional Charlotte. Se importaron 240 toneladas métricas de vehículos, abarrotes y equipos para gimnasio. Se exportaron 308 toneladas métricas de ropa, frijol, carne de res y marisco. Total de la carga manejada 548 toneladas métricas. Y se atendieron 11 barcos de cabotaje nacional con un total de carga de 358 toneladas métricas. En el puerto Bloch Blufield se atendieron 105 embarcaciones pesqueras. Y el recorrido turístico en la embarcación Hilario Sánchez movió 465 turistas en la ruta Blufield-Cornayland Blufield. Y en Puerto Cabezas se atendieron 44 embarcaciones pesqueras. El total de carga internacional en los puertos comerciales ascendió a 85.390 toneladas métricas. Para Noticias 12, Gloria Campos. Noticias 12, Gloria Campos.